Vamos con lo de Balvin. ¿Qué le pasa a Balvin con Colombia? Ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin. Yo ahí lloré. Yo te vi la reacción, me encanta la reacción. Yo no la pillé de primeras porque justo estábamos haciendo... Yo ni la escuché de primeras, la vi en Twitter. Yo de primeras no la escuché y luego al cerrar el directo vi que todo el mundo bifa a Balvin y yo qué decir. Yo es que, o sea... Es bestia, ¿eh? Sí, quiero hacer un disclaimer porque mucha gente se pensaba como que exageraba por la barra. La barra me parece normal. El hecho es que yo he dado mucho por culo... Es el significado. Creo que lo hablamos en el podcast, de que habían sacado un disco juntos, se habían dejado de hablar porque se sabía de que no se llevaban bien... No, y Balvin le había tirado ya pullas como diciendo que hace agua nominada a los Latin Grammys. Sí, por René, que se lleva con René, ¿sabes? Pero tú crees que... A ver, hay gente que lo está suavizando y está diciendo que al final... Bueno, Balvin es amigo de todo el mundo como mucha gente es amiga de todo el mundo. A ver, lo que dice son factos. Pero al final, o sea... Es que realmente... O sea, voy a decir algo. ¿A quién cojones le importa si Balvin se lleva con todos o con nadie? Pero no pasa nada. O sea, al final es como... Haz música. O sea, si haces música buena, me de la pela que te lleves con... Pero Balvin precisamente ha crecido porque ha sabido moverse y llevarse con todo el mundo. Tiene la fama de que la viendes siempre. Siempre dice lo que quiere escuchar la mayoría de público. ¿Queréis que...? ¿Me pasas en el agua? O sea, el pique de Residente, ¿vale? Me influyó mucho fijo. No, no, no. Pero no viene solo por lo musical, sino porque hubo la movida esa política... De los Grammy. No, no, no. La movida política ahí en Puerto Rico, a que los artistas salieron a la calle a manifestarse, toda la movida, y J Balvin aplaudiendo los artistas que salían. Luego pasó lo mismo en Colombia y no dijo nada. Miró para otro lado. Y con estas, muchas situaciones iguales. Eso fue muy cancelado, Balvin. Pero Residente tampoco es el más indicado para hablar, ¿eh? O sea, de hacer manifestaciones y luego... Pero él estaba. Y Bad Bunny canceló shows para ir a... Hizo un break y fue a la calle a manifestarse. Es en plan de que buscas... Quedar bien. Sí, cobrar por tuitear, básicamente. ¿Sabes? En plan... No, no. Y te lo digo. Mucha gente me decía eso de... Hostia, pero la barra no es tan buena. No, no, no. Es que el hecho es que se habían dejado de hablar después. O sea, tú haces un álbum con una persona y de repente le está cayendo la que le está cayendo y te pronuncias en contra, digamos, y de golpe, estamos hablándolo el otro día y en el disco le metes una puya directa con nombre y apellido, entiende, ¿sabes? Que por contexto te vuelves loco. Yo me volví loco. No me lo esperaba. O sea, ¿no te has pronunciado hasta ahora? No se lo esperaba nadie. Encima es el último tema, ¿no? No, es el de Thunder and Lightning con el álbum. El último... Sí. Pero básicamente eso, la barra es normal, pero es más que nada que se manifiesta después de tanta incógnita y de que no decía nada. Ya se olía. Pero de hecho hubo unos premios, un Met Gala o algo así, se saludaron en plan bien. Sí. Pero ya era raro, ya era raro ver que Bad Bunny saluda a J Balvin un poco frío. Ya, ¿cómo que se saludaron? Tú, que han hecho un álbum juntos. Claro, claro. Es que es eso. ¿Sabes? Ya. Es como tú. Un álbum, una gira, un... O sea, a ver, yo al final creo que hay mucho negocio en esto porque al final Ozuna y Anuel tuvieron mil movidas, sacaron los dioses, luego se volvieron a pelear, luego volvieron... Pero creo que lo de Anuel y Ozuna es diferente. Pero al final, ¿qué coño? ¿Qué están haciendo? O sea, al final me creeré que es negocio y no son ni colegas. Todos, la mayoría, ¿sabes? Bueno, es que ahí en PR se estilan mucho, eh. Porque yo creo que el Psycho y Quevedo son súper colegas. Entiendo. Sí. Pero tanto en esta... O sea, sobre todo en esta... Pues eso, y no entiendo por qué... ¿Cómo sacas un álbum con alguien que luego te saludas? ¿Qué pasa a ti? En Estados Unidos es así, eh. O sea... O sea, has estado en un estudio metido, a lo mejor, meses... No sé. Dime, dime. No, no, eso que... O sea, aquí es difícil que te lleves bien. Pero si te llevas bien, es real. Ahí mucha peña lo hace por business y no... Pero sí que es verdad que, a ver, tú te puedes llevar bien con una persona, conocerlo y luego que te caiga mal o no con genios igual y te quieras distanciar después de haber pasado mucho tiempo. Pero se llevaban ya, se llevaban un par de años antes de... Bueno, pero... Han hecho entrevistas juntos, eran colegas. Que tienen vídeos de J Balvin así enfocándole en el coche y riéndose los dos. Eran amigos. Pero Residente lo puso un poco entre las cuerdas, diciéndole eso. Que lo que les distanciaba a día de hoy entre ellos, de que no se llevaran bien, era J Balvin. Y al final el bar es para tu casa, para que es de tu pueblo, ¿sabes? Sí, bueno, pero si Bad Bunny se ha dejado de llevar con Balvin por hipócrita o lo que sea, con Residente, ¿qué tendría que hacer? No, pero es que el speech cuadra... O es que ahí no se atreve tanto. El speech le está diciendo que es doble cara. Entonces, si estás juzgando que es doble cara, de Balvin, es que ya no es eso. O sea, yo me he mirado... Sí, seguramente lo sea. Yo me he mirado muchos documentales y tal, y el discurso que tiene... O sea, yo me acuerdo, lo tengo grabado a fuego, colgó un post, rollo Mr. Wonderful, hablando de la envidia y no sé qué, y a la semana siguiente puso lo de los Grammys. Si tú estás diciendo que has olvidado la envidia y que ya no es envidioso y tal, y luego lías la que lías por los putos Grammys... Que tenía razón. Es que eres un falso, cabrón. O sea, y lo mismo con las riquezas, lo material, haces pitches budistas, la casa no sé qué, no sé cuántos, y luego es el más materialista de todo. O sea, en plan, que sí... Pero Residente ese discurso también lo tiene. Sí. Luego Residente se hizo viral una foto de... Foc Capitalismo, vale, vivías en una mansión en Los Ángeles. Bueno, y que Bad Bunny también se lleva con todo el mundo, quiero decir, las crendas no eran de su círculo, ¿sabes lo que quiero decir? Ya. Es que esa barra, y es lo que os he dicho, que apuntáramos y habláramos de que están descancelando a J Balvin ahora mismo por esta barra. Quizás hasta le viene bien para sacar. No, no, es que... Porque están diciendo... A ver, nos estamos comiendo a Balvin y a ver, realmente es que cualquiera le puede tirar a Bad Bunny con el cambio que ha hecho en su vida entera. O sea, vale, ahora me has sacado un álbum que nos has callado el tema de Americanizado. A ver quién se atreve a tirarle a Bad Bunny, a alguien relevante. Porque una cosa es que le tiró el Mairi, que estaba de aquí, ¿sabes? Ya. A ver si coge... No sé. No, a ver. Pero va a empezar... Y le tira a Bad Bunny, ¿sabes? A mí me dio... A mí sinceramente es coger a un tío que ya está en el suelo y rematarlo. Pero es un álbum de trap, tío. Lo dice en la intro, esto es para que me cancelen. Canceladme, me da igual. Vale, está bien lo de tiré el teléfono porque no eras mi fan. Tiene un montón de cosas que le puedes funar. Yo lo de Balvin, entiendo que estén descancelando a Balvin literalmente. Sí, pero no me parece mal que haya dicho eso. Es que es un álbum de trap, tío. ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabes? Salió un vídeo hablando sin Balvin. No, vale todo no. Creo que podría decir cosas más cancelables, yo qué sé. Di, di, di. A mí me hizo gracia cambiando de que se está riendo. ¿Que no lo has dejado hablar? ¿No? ¿Rosito? ¿Rosito? Saca aquí, por favor. No, Rosito, vas a fiar. Te estoy viendo en blanco y negro ahora mismo. Ha sacado una serie tú, el Rosito, con los clips que ha sacado. Vale, va. Tío, es que no me miras y no ves cuando voy a hacer... Yo no puedo mirarte, es que mira el pop que tengo yo ahora mismo. Mira, lo voy a... Enseña a este. Tío, yo tengo lo mismo, ¿eh? Yo tengo lo mismo que tú, ¿eh? Sí, pero tú estás de frente, tú no te tienes que girar así. ¿Tú me he picado? Bueno, vale, ¿qué ibas a decir? Que mi mamá es la... Valentino, Valentino, espérate. Salió... Segundo pop. O sea, hizo un directo, J Balvin. Hizo un directo a J Balvin y le preguntaban sobre la barra, tal, y se lo vio jodido. Palabras vacías, ¿eh? Sí, y palabras vacías de escurriendo el bulto, en plan, bueno, él sabrá lo que ha dicho, yo no sé por qué dice eso, tal, 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 tal. Y ahí la gente como que se volcó mucho con él. A mí me dio pena. Se pensaban que iba a entrar al trapo y él no entró al trapo. De hecho, hablo bien. Y ahí, eso, yo digo que es un fact la barra, pero me supo mal y no quiero que lo pase mal. Pero sí que es verdad que tiene esa doble rasante, en mi opinión, de siempre, no solo por lo de los Grammy, que es un poco... Que da bien con todo. Pero son así todos y la han cargado con Balvin, tío. Encima... Son todos así, tío. Son todos así. Y el más hipócrita es Residente, tío. El que más, bueno, en fin. A ver... Que podríamos dedicar un podcast entero hablando de Residente. Tío, si tú hablas de PR, pero hay movida en PR política y tú bajas a la calle a manifestarte, ok, no tengo nada que decirte. Si tú aplaudes a los de PR y luego pasa en Colombia y tú no bajas, ¿qué cojones me estás diciendo? Si te manifestas en PR por lo que pasa, pero luego apoyas dictaduras que mejor no hablemos, ¿qué? ¿Eso qué? ¿Pero eso quién? ¿Estás a... Residente. Pero si salió por todo el mundo, por Dios. No, yo te estoy hablando de lo de Balvin. Sí, no, pero totalmente. O sea, la barra son facts. Ya está, no pasa nada. Vale, que son facts. Que lo quieres cancelar por decir eso, bueno, ya lo ha dicho en line. Bueno, mucha gente ha comentado el tema de que Balvin fue uno de los que le dio la mano a la hora de ser mundial, entiendo. Por eso están descancelando a Balvin, es uno de los motivos. Pero si a Balvin le convenía colaborar con Bad Bunny también. Que Bad Bunny no era una mierdecilla. Ya, por Dios, que estamos hablando de Bad Bunny como si fuese una mierda. Había sacado por siempre ya. No, no, no. Digo antes. Sacaron el de si tu novio te deja sola. Sí, sí. Pero ya Bad Bunny era de los más pegados. A ver. A Balvin le conviene, evidentemente. O sea, yo tengo que decir que es cierto, porque fue la mano que le dio, una de las manos que le dieron de comer. Sí. Igual que estar tan agradecido con Arcángel, puede estar tan agradecido con Balvin. Podría haber tenido carrera sin Balvin. Y habría hecho lo mismo. A ver, apuntado. Seguro. Sí, no, sí, sí. Hubiera hecho lo mismo. O Asis, la mitad o más, la escribió Bad Bunny. Cien por cien. Cien por cien. Bueno, la mitad o más, o sea... O por no decir entero. Probablemente Balvin escribió un uno por ciento, ¿sabes? Cien por cien. Pero es verdad que al final... A ver, es como si ahora empieza a despuntar que flipas a alguien y lo pilla... Bueno, o sea, no sé, lo pilla quien sea. Bueno, ahora ha estado despuntando a Saiko y se está yendo con Saiko. Porque tonto tampoco es. Quevedo y un Chimi y un Marco Urza en un mismo tema. Tonto no es. Anda, hay que aprovechar ese tema para hacer eso. Bueno, eso ya es otro debate. Esa colabora, ¿va a hacer eso? Lo siento. Y relacionarlo con lo de la King Click, ¿qué fue? Porque si no, no habla nadie de ese tema. O sea, literal, lo más relevante de ese tema fue Spursito bailando. Literal. ¿Y cómo bailó? Si es que no se puede bailar eso. Pero bueno, fuera de eso. Me he perdido. Bueno, sí, que al final le están descancelando a Balvin porque dicen que fue eso, la mano que le dio de comer. No estoy de acuerdo. Yo tampoco. Al final yo creo que Balvin se aprovechó muy bien de quién era Bad Bunny. O sea, creo que todos, mínimamente, que saben un poco... Creo que ha sido más relevante para la cierta etapa de la carrera de Balvin, Bad Bunny, que Balvin para Bad Bunny. O sea, Oasis, literal, es el último disco bueno de J Balvin. Irrelevante. Bueno, Colores fue relevante hasta cierto punto, pero es así. Le robó el Grammy a... Hostia, lo de Colores ganando el Latin Grammy, yo creo que me da la gana. Bueno, fuera de eso, creo que al final sí sabemos todos de música. Yo cuando vi el álbum de Por Siempre de Bad Bunny, yo ya vi de lo que era capaz. O sea, a mí no me sorprende lo que está haciendo Bad Bunny ahora. Tú escuchas ese álbum y dices, no necesita Balvin. Este tío va a ser muy grande, es lo que piensas. Ya lo era, ¿eh? De hecho, ya lo era. En esa época yo me acuerdo. Sí, pero si saca un álbum malo... A ver, yo creo que Balvin es eso. O sea, se lleva bien con todo el mundo o lo que tú quieras y es inteligente y sabe rodearse de quien tiene que rodearse. Y es un poco flow de tangana. Igual no soy el mejor, pero sé quiénes son los mejores para hacer mi... Dos comparaciones que tampoco entiendo de por dónde va, pero a nivel de negocios sí, sin duda. En el sentido de saber quién tienes que tener a tu equipo para hacer grandes cosas en el momento que se lo ha deshinchado el... Si me hablas de eso, pues hablemos de lo mal que se lo ha montado para que ahora esté todo el mundo así. Bueno, porque todo el mundo se ha querido montar por su cuenta y se ha visto que funciona. Pero quiero decir, Mora escribía para Bad Bunny y Mora se piró y Bad Bunny no nos ha deshinchado. Yo, o sea, Fate es el caso más heavy con Balvin. De Balvin, por eso te digo. Y Sky. Pero tú imagínate que Fate no se pira. Balvin a día de hoy hubiera sacado Fercho 100. Y Sky y todos los... Muy probablemente. Bueno, de hecho, no sé si sabíais que Volando era una canción de J Balvin. Y J Balvin dijo... Para Balvin. O sea, Mora le dijo, toma, Volando. Y Balvin dijo... ¿Sabes qué? Quédatela para el disco que se te ha filtrado. No me gusta. No es como Z Tangana entonces. Volando era un palo. Volando... No es como Z Tangana cuando ya haces dientes y consideras que es lo que tienes que sacar. Z Tangana nunca llegaría a ese punto. No estoy seguro. Exacto. O sea, antes lo dejaron. Z Tangana estaba en un punto de su carrera que dijo, pues saco el madrileño, ¿sabes? Sí, no, pero yo no le digo por eso. Yo le digo... Entiendo, entiendo. Yo le digo porque en sus entrevistas siempre dice que yo sé que no soy el mejor, pero soy bueno detectando talento. Y es eso. Balvin igual, no era el mejor. Pero hostia, voy a pillar a Fate que hace buenas melodías, tal. Voy a pillar a Sky, ¿sabes? Pero es bueno en eso ya. Porque tampoco ni siquiera escribe. Ya, pero que Z Tangana escribe y muy bien, por lo menos. No, detectar talento también es un talento, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Y que a nivel de artista y la estética y el papel, Balvin es una marca. A ver si le da por detectar el talento ahora. Lo de las zapatillas y toda la movida, existe a Bad Bunny con Adidas y Jordan es con J Balvin. Quiero decir, se sabe mover, pero eso. Bueno, podemos aprovechar para hablar de DJ Luyan, por ejemplo. Está tirado por un... Otro tío de negocio. A mí me gustaría formalizar aquí una propuesta para DJ Luyan. Que si quiere venir un día... El día que se quiera retirar, a mí me gustaría que lo anuncie en este podcast, la verdad. ¿Por qué? No sé. Traeré confeti, cosas. Habéis visto que... Es malísimo. El tweet... Está hablando claro, o sea, es muy malo. El tweet del hombre... O sea, Anuel... Anuel es un poco el Fernando Alonso de la música urbana. Voy a dejar al Fernando Alonso. Es buenísimo. Muy bueno. El otro día se lo dije a Juan de Dios. Pero toma, decisiones lamentables. El otro día se lo dije a Juan de Dios. Anuel lo estáis infravalorando y le puse el tracklist entero que ella ha hecho este año. ¿Sabes? No dudo para nada. O sea, lo que me pasa con Anuel... O sea, que es que es Anuel. Que me tienes que sacar buena música. No me tienes que sacar esto. Esto me lo firma cualquiera. Si yo considero que Anuel es así, pues guay. Está haciéndolo bien. A nivel de... Y es que encima tú no puedes... Pero tú exiges a Anuel porque es Anuel. Se lo ha ganado que le exijas. Y porque viene del año pasado que... Correcto. Barbaridades todas seguidas. ¿Sabes? Has visto el tuit del hombre W que hoy casi... Hoy casi resucita la carrera de Anuel. Y es una foto que salta. DJ Lodian de un acantilado al agua y casi se peón pillando. Eso pasa a cuatro juegos. Para que lo digas tan fan de Anuel, pues tan equivocado en esta tarea. Sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!